Hola a todos, bienvenides. Me gustaría empezar esta cuarentena introductoria a las muchas facetas del audio en videojuegos. Haciendo un agradecimiento en primer lugar a todas las personas que están escuchando esto y en segundo lugar a todas las chicas de Women in Games Argentina por habilitar estos espacios que no hacen más que fomentar la generosidad y el encuentro entre personas. Bueno, antes de ir a la especificidad que nos convoca voy a tomarme un instante para presentarme. Mi nombre es Jacín Giolito, soy de Rosario Santa Fe, ciudad donde completé mi formación académica en la Universidad Nacional de Rosario y donde empecé a transitar mi camino como desarrolladora de videojuegos en mi muy amada comunidad Rosario Gimtex, entidad que al día de hoy ayudo a coordinar. Como muchos de ustedes llevo toda una vida escuchando música y jugando videojuegos, ocho años dedicándome de lleno a la composición musical y cuatro años específicamente al trabajo en diversas áreas del audio para videojuegos, tanto en forma freelance como en dos estudios independientes que cofundé, Aruna Collective y Tiluchi Games. Detalle de color, cuando era muy pequeñita, incluso antes de aprender a caminar, la primera música en mi vida que me hizo bailar fue Pocho de la Pantera y mi mamá está convencidísima de que a esta temprana pasión se debe mi interés profesional por la música. Quizás sea así. Bueno, ahora que me conocen un poco mejor, es tiempo de dirigirnos al tema de hoy y vamos a empezar por hacer un desglose de los contenidos a tratar en esta conversación. La idea es un poco hacer un panorama general y ampliar su perspectiva en esto de las muchas, muchas disciplinas que intervienen en el audio para videojuegos y en el proceso de mencionarlas una por una vamos a hablar un poco de sus especificidades, así como mencionar puntos de confluencia y tareas compartidas entre estos roles. A lo largo de esto, de ir armando los distintos perfiles y mencionar las herramientas más empleadas por estas personas, la idea es que también les comparta algunos de los infinitos recursos útiles para empezar a aprender y abordar las tareas propias de cada uno de estos muchos roles. Bien. ¿Qué escuchamos cuando jugamos videojuegos? Una respuesta elemental a este interrogante podría incluir música, efectos de sonido y diálogos o voiceover. Este ya es un buen punto de partida, así que vamos a tomarlo para empezar a confeccionar una tabla en la que vamos a ir ubicando cada uno de los roles a mencionar en esta charla. Como dijimos, vamos a empezar por la premisa de que todo juego o la mayoría de los juegos tienen música, efectos de sonido y algún tipo de diálogo y vamos a ver que cada una de estas áreas tiene un profesional, un perfil profesional asociado, que es quizá el primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en estas partes del audio en videojuegos. En el caso de la música, este rol es el del compositor o compositora, en el caso de los efectos de sonido es el del sound designer y en el caso del voiceover o los diálogos es la persona cuya voz va a ser la de nuestro personaje o nuestros personajes. Bien, iniciamos por la parte de el compositor o la compositora. Esta persona se dedica a concebir y materializar la música de nuestro juego, así como a idear los modos en que esta música va a responder a las acciones de nuestro jugador en nuestro universo que estamos creando. Es decir que esta persona no solo va a elegir muy cuidadosamente los timbres que van a acompañar el clima de nuestro juego y pensar el tempo y demás cuestiones netamente musicales que van a realzar nuestra experiencia y complementar nuestra narrativa, sino que también va muy cuidadosamente a armar una estrategia para que estos elementos musicales acompañen las interacciones que realiza nuestro jugador. Es decir, que por ejemplo, el rol del compositor no puede ser definido únicamente como persona que arma una pieza musical o una serie de piezas musicales para nuestro juego o las distintas secciones de nuestro juego, sino que también va a pensar cosas tales como esta primera pieza va a tener tres secciones. Esta primera sección va a lupear hasta que el jugador llegue a tal nivel o hasta que pase tal sección en tal nivel o algún otro tipo de variable. Además de armar loops y segmentos musicales y transiciones, también va a componer algo que se llaman stingers, que son unas pequeñísimas piezas musicales de entre 3 y 15 segundos aproximadamente, que suelen ser empleadas para marcar algún tipo de cosa, para comunicar algo musicalmente a la persona que juega nuestro juego. Pueden ser empleados para, por ejemplo, dar una señal de que hay una amenaza inminente o quizás hacernos notar que estamos cerca de un tesoro cuando estamos jugando. Todo este tipo de cosas. También hay stingers de victoria cuando llegamos al final de un nivel o cuando completamos cierto desafío y muchas veces hay stingers en el caso de morir, de jugar nuestro juego. Las compositoras y los compositores trabajan con editores de partituras. Esto no es algo que todas las personas que se dedican a la composición musical usan, pero es algo habitual. Allí hay mencionadas algunos de los más empleados. La cosa que sí o sí usa un compositor o una compositora es un editor multipista o DO, que es el espacio de trabajo. Es el software base en el que la música va a ser creada o grabada. O ambas. Dentro de este espacio, dentro de este editor multipista o DO, la persona que compone va a emplear VSTs o plugins, que son ecualizadores, compresores, etcétera, etcétera. Herramientas que sirven tanto a fines técnicos como a fines creativos. Y estas herramientas van a emplearse para modificar las cualidades sonoras de todo aquello que se usa para el sonido de nuestra música. Estas herramientas son sintetizadores. Samplers, que son softwares que nos permiten emplear instrumentos virtuales. O, bueno, sonidos reales, ¿no? Grabaciones. ¿Qué pasa cuando queremos que nuestro juego tenga música tocada por instrumentistas reales? Lo primero es que saltamos en una pata porque tenemos presupuesto para pagar eso, que no es poca cosa, es realmente algo maravilloso. Y lo siguiente sería contactar a instrumentistas que se interesen en participar en este proyecto. Una vez contactadas estas personas, hay que proveerles el material necesario para grabar. Aquí es cuando muchas veces entra el empleo de las partituras y definitivamente hay que usar guías, dar instrucciones de interpretación, mostrar material de referencia, proveer pistas de ese posible, todo este tipo de cosas. Una vez que las personas tienen todo el material que necesitan para trabajar, es necesario coordinar y supervisar la sesión de grabación y ya grabadas todas las cosas, empiezan a aparecer roles que podrían ser tomados por profesionales que no sean la persona que compuso la música. Esto es la persona que se dedica a editar las grabaciones, es decir, seleccionar cuál es la versión que salió mejor, quizás recortar algunos ruiditos que puede haber habido en el camino, este tipo de cosas. Es como una especie de limpieza generalizada de lo que se grabó. Posterior a esto viene la mezcla que podría muy brevemente ser descrita como el proceso de ajustar los niveles de intensidad, la intensidad de cada uno de los instrumentos para que todo se escuche y todo se luzca, lo que en definitiva realza el trabajo de la persona que compuso esta música. Y por último, la persona que masteriza, es decir, la persona que lleva esta grabación que ya fue editada y mezclada a niveles que están dentro de los estándares de distribución de música. Bien, aquí vemos como nuestra tabla empieza a poblarse de un montón de roles. Voy a leer todos los roles de música. Mencionamos ya compositor y compositora. Orquestadora-orquestadora es un rol que no siempre es encarnado por otra persona. Quizá esto solo suceda a escalas muy grandes de la industria, estudios realmente con mucha magnitud y mucho presupuesto, pero si ustedes componen definitivamente van a encarnar el rol de quien orquesta. Esta es la persona que define muy meticulosamente cuáles son los instrumentos que van a hacer que nuestras melodías y nuestras armonías suenen del mejor modo posible, que reflejen, que se luzcan realmente, ¿sí? Que reflejen bien esa visión musical. Y después continúan los roles que ya mencionamos. La persona que dirige la grabación, los instrumentistas y las instrumentistas, por supuesto. Personas encargadas de edición, personas encargadas de mezcla y personas encargadas del máster. Bien. Ya descritas todas estas personas que trabajan en la música, es momento de hablar de los recursos útiles. Recomiendo muchísimo que lean este libro escrito por Winifred Phillips. Winifred es una compositora con vasta trayectoria en composición de música para videojuegos y escribió esto, que es un manual realmente muy útil, muy ameno de leer y muy, muy completo. El siguiente libro es una guía de orquestación MIDI. Es algo muy útil, sobre todo si de repente carecen del presupuesto para contratar instrumentistas. Esto va a permitirles aplicar conceptos que vienen de la orquestación a el trabajo con samplers. Cosa que, insisto, es sumamente útil, sobre todo si trabajan con un presupuesto indefectivo. O si hacen música por su propia cuenta y sencillamente emplean sintetizadores en conjunto con instrumentos virtuales. Todas las estrategias mencionadas en este libro pueden serles muy útiles. Por último, la última lectura recomendada para compositores y compositoras es la Composer Magazine, publicada por Spitfire Audio. Esta revista publica periódicamente una serie de artículos y reportajes a personas del mundo de la creación musical. Hay muchos de estos artículos y reportajes escritos por y hechos a compositores y compositoras que se dedican al trabajo con cine y videojuegos. Es decir, que allí van a tener referentes directos. Pero me parece que leer entrevistas realizadas a personas que trabajan con música en sí también es muy enriquecedor. No es necesario que aprendan solo de personas que trabajan en su mismo medio, solo en videojuegos, sino que hay mucho, mucho para obtener de personas que trabajan en otras áreas y que aplican la misma disciplina que ustedes practican a otros medios. Esta página web es un lugar donde pueden ir a buscar sintetizadores gratuitos. Tiene, pero toneladas de cosas, así que mi recomendación para ustedes es que sean personas cautelosas y que no se descarguen todas las cosas gratis del mundo. Porque después no les va a entrar nada en la computadora, es un problema. Quizás puedan descargar muchas cosas al principio, probarlas y leer la documentación que haya disponible para esas herramientas gratuitas y cuando encuentren las dos o tres que les son útiles y que sirven para plasmar su visión musical, entonces quédense solo con esas. Siguiente. Native Instruments, la compañía que desarrolla instrumentos y herramientas, tiene en su pestaña de productos, en su página web, un segmento que es de cosas gratuitas. Allí van a encontrar, de nuevo, herramientas e instrumentos virtuales que son de súper alta calidad y que están allí disponibles en forma gratuita. Así que es realmente muy útil y vale la pena aprovechar. Y ahora, por último, la empresa Spitfire Audio, la que publica la revista, tiene toda una saga de instrumentos virtuales que se llaman Labs y están muy buenos. Algunos de esos instrumentos son un poco más abstractos, son esto que solemos llamar texturas. Y otros son pianos, violines, guitarras, charangos, instrumentos un poco más convencionales. Muy bien. Espero que todo esto les sea verdaderamente útil y lo puedan aprovechar. Ahora sí, pasamos a la segunda parada en nuestro viaje por las disciplinas de audio para videojuegos, que es el trabajo en efectos de sonido. Dijimos que íbamos a empezar detallando el rol del sound designer, así que eso haremos. Esta es la persona que se sienta a jugar al principio de nuestro juego y empieza. Eso debería emitir sonido. Eso también, oh, sería buenísimo que eso emita sonido también. Es decir, es la persona que inunda nuestro juego con un montón de sonidos que son los que en definitiva le terminan dando vida a este espacio, ¿sí? Y los que le terminan dando lo inmersivo al movimiento de la persona que juega controlando un personaje, ¿sí? Los sonidos en los que trabaja un diseñador o diseñadora de sonido pueden dividirse en tres áreas principales. La primera es ambiente-entorno. Si imaginamos, por ejemplo, un escenario de parque, los sonidos de ambiente serían el viento, los pajaritos. Todo esto puede ser dinámico, es decir, puede estar controlado por variables. Puede tener momentos de más viento, de menos viento, pero todos estos son sonidos de ambiente. Los sonidos de entorno son sonidos emitidos por objetos que están dispuestos en nuestro ambiente, pero que no emiten sonido espontáneamente, sino que lo hacen cuando determinada acción se ejerce sobre ellos. Es decir que, volviendo al parque, si hay una piedrita en el piso que yo puedo patear y hacer ruido, o si puedo, por ejemplo, pisar una hoja seca y que esto emita un sonido, todo esto son sonidos de entorno. La siguiente categoría es navegación-movimiento. Esto es, por ejemplo, todos aquellos sonidos de la ropa de nuestro personaje cuando se mueve. O los sonidos de movimiento son si yo me subo a una bicicleta en el juego y empiezo a andar, y escucho autos que pasan al lado mío cuando voy en la bicicleta. Todos estos son sonidos de navegación y movimiento, ¿sí? Los sonidos de pisada también lo son. La última categoría es la que tiene que ver con interfaz de usuario, y son en general todos los flip-flops de los menúes y demás cosas un poco más extra-diegéticas. ¿Con qué trabaja una persona que se dedica a crear efectos de sonido? En principio con varias de las herramientas que ya mencionamos en el caso de la composición musical. Por un lado, los editores multipista o todo. Por otro lado, los plugins que se conectan a esos editores multipista. Sintetizadores, samplers, y algunas herramientas que sí son bien específicas del trabajo en diseño de sonido. Por un lado, las librerías de sonido. Estas son colecciones de sonidos agrupadas en base a un cierto criterio. Por ejemplo, sonidos de pasos, como dije antes. Una librería de sonidos de pasos va a tener pasos dados por personas de distintos pesos, con distinto calzado, sobre distintas superficies, pasos calmos, pasos corriendo, todo este tipo de variables, con la categoría en común de ser pasos. Va a ampliar grabaciones propias, para lo que por supuesto va a necesitar tener micrófonos y demás, cuestiones que habiliten a esa grabación. Pero bueno, grabaciones propias es definitivamente algo que emplea un diseñador o diseñadora de sonido. Y debido a que hace grabaciones propias, muchas veces necesita valerse de herramientas de software que le permitan limpiar ciertas impurezas en la grabación. Estos son softwares de reducción de ruido o de limpieza o de restauración. Tienen varios nombres. Allí algunos de los más usados. El segundo, Adacity, es gratuito. Así que pueden empezar por ahí. Has, acá Pilar pregunta, ¿qué programa usas vos para producir? Yo, ok, vuelvo a la diapositiva anterior. En el caso del editor multipista, yo uso uno que se llama Ripple. Soy súper fanática. Lo cierto es que se usa más y más en la industria de desarrollo de videojuegos, porque tiene una serie de propiedades que lo hacen realmente muy útil. Por ejemplo, al momento de ya hechos todos nuestros efectos de sonido, extraerlos, renderizarlos para poder dárselos a la persona que los va a poner en el juego o para poder ponerlos en el juego, podemos hacer todo esto súper cómodamente con un par de clics, cosa que en otros editores multipista es imposible. Entonces, por esa y algunas otras razones, se está usando cada vez más. Así que uso eso, en principio. Sintetizadores, de verdad uso, de hecho, dos de la página que les pasé antes, esa que era dstestforfree.com. Y Sampler uso uno de los más comunes y silvestres que se llama Contact por la sencilla razón de que es muy utilizado. Entonces, hay muchos instrumentos virtuales desarrollados para usar con esa herramienta y si yo no usara esa herramienta, medio me perdería la posibilidad de trabajar con toda esa materia sonora que está buenísima. No sé si eso responde a la pregunta. Sí. Buenísimo. Entonces, tomo de esto que decía antes de que las personas que diseñan sonido en muchos casos se dedican a grabar. Hay incluso personas que hacen exclusivamente esto. Se dedican solo a grabar. Y estos son los foley artists. Estas personas trabajan en estudios que son como galpones, galpones acondicionados acústicamente que están repletos de cosas y de superficies en las que se puede pisar, tienen arena, tienen escombros, tienen todo tipo de cosas. Es realmente un galpón muy interesante. Y estas personas lo que hacen es seguir con una tradición que viene de cuando existían los radioteatros y eran de las primeras formas de entretenimiento con sonido puesto sobre la narrativa. Estas personas, entonces, lo que hacen es tomar muchos de estos objetos presentes en el galpón lleno de cachivaches y viendo a la imagen, concentrándose en el movimiento de las animaciones a las cuales van a asociarles un sonido, lo que hacen es tomar los elementos y tratar de manipularlos de un modo que puesto sobre la imagen dé un resultado convincente y satisfactorio. Entonces, estas personas trabajan con herramientas que les venía diciendo antes. Es decir, micrófonos, interfaces de audio para conectar estos micrófonos a una computadora, grabadoras portátiles, como esta que yo tengo acá, ¿sí? Es una de las más habituales, es de una marca que se llama Zoom. Y props, que son estos cachivaches que yo les decía antes. Un buen ejemplo que puedo darles de Foley es el caso de la Millennium Falcon, la nave de Han Solo en Star Wars. El diseñador de sonido de Star Wars, Dan Bert, fue una persona que recibió la difícil tarea de definir cómo va a sonar todo este universo desconocido. Es el primer diseñador de sonido de la saga. Y junto con el rol y esta gran responsabilidad, le dieron una de estas grabadoras portátiles. Y como buen diseñador de sonido, Ben la llevaba consigo a todas partes. De repente, una noche tiene que parar en un hotel de ruta que tenía un aire acondicionado ruidosísimo. ¿Qué hizo? Después de probablemente estar un rato fastidiado, se dio cuenta de que quizás eso era un excelente sonido base para después trabajar en el motor de una nave espacial como la Millennium Falcon. Y bueno, eso es el Foley en su máxima expresión, ¿sí? Tomar el sonido proveniente de un objeto, cualquiera sea este objeto, no tiene por qué ser el mismo objeto que va a estar en pantalla, y usar un sonido que ese objeto emana para después darlo a este nuevo elemento que va a estar, en nuestro caso, en la experiencia interactiva o en el videojuego. Bien. Ahora sí, volvemos a nuestra tabla y vemos todos los roles que mencionamos recién. El de diseñador y diseñadora de sonido, el de Foggy Artist, y por supuesto, con toda grabación, viene acoplada una persona que se dedica a editar la grabación y una persona que se dedica a masterizarla para que esté en niveles de intensidad apropiados. Dicho todos estos roles nuevamente, paso a dar recursos útiles para estas personas. Por un lado, existe un blog que se llama Sound Effects, que recomiendo muchísimo, muchísimo que lean. Eso tiene artículos, reportajes, tiene opiniones sobre herramientas, opiniones sobre librerías de sonidos. Es realmente algo que yo consulto todo el tiempo. Si buscan alguna cosa en internet, estoy segura de que algún artículo de Sound Effects va a ser uno de los primeros resultados, porque como es algo que existe hace muchos años ya, tiene muchísimo contenido. Así que es un gran lugar para ir a consultar cosas. La segunda cosa recomendada tiene un perfil muy similar. Es una página web, blog, con artículos y entrevistas que en este momento está en hibernación. Dejaron de publicar cosas en 2018, pero hay allí un archivo de más de 10 años de entrevistas y artículos hechos específicamente a diseñadores y diseñadoras de sonido. Así que, de nuevo, insisto mucho en que lo consulten. Y después, In Depth Sound Design es una página web y canal de YouTube que está riquísimo. Hacen una especie de análisis casi quirúrgico del diseño de sonido en películas y videojuegos. Y es súper informativo y sumamente interesante. En algunos casos también tienen algún que otro reportaje a diseñadores de sonido sobre su proceso de trabajo. Y, bueno, eso es muy inspirador. Les va a dar muchísimas ideas. Y pienso que es algo que realmente vale la pena que vayan. Y, yo, bueno. Bien. Esto que acabo de agregar es una cosa que es un poco vox populi, pero si no la conocen, definitivamente tienen que conocerla. La página sonis.com todos los años lanza en conjunto con las conferencias GDC un bundle gigantesco de gigas y gigas de efectos de sonido que se distribuyen así en forma gratuita y que cualquier diseñador de sonido o diseñadora de sonido puede emplear en sus propios proyectos. ¿Cómo juntan todos estos gigas de sonido? Bueno, hay muchas empresas que se dedican a desarrollar estas librerías que después yo, diseñadora de sonido, puedo ir y comprar. Y con motivo de GDC, que es una de las conferencias más grandes de la industria, todas estas empresas dicen, bueno, yo de todas mis librerías voy a seleccionar 10 y de estas 10 voy a donar 4 sonidos, 4 sonidos de cada una. Y así un montón de empresas. Entonces, después hay un montón de sonidos allí que son súper útiles, sobre todo sonidos de cosas que por ahí, si trabajamos en el ámbito independiente, es imposible grabar. Cosas como explosiones muy grandes, motores de autos, disparos. Por Dios, espero que no puedan grabar un disparo. Todo este tipo de cosas está buenísimo que nos vengan dadas y que vengan con toda la legalidad correspondiente para ser empleadas porque, bueno, nos dan algo que realmente sería difícil obtener si tuviésemos que grabarlo por nuestros propios medios. Y vuelvo a mencionar lo que mencioné antes de Native Instruments, que en su pestaña de productos en la página web tiene un segmento de cosas gratuitas que incluye muchas herramientas y a su vez sonidos que pueden ser empleados como base para sonidos en sus juegos. Así que recomiendo, diseñadores y diseñadoras de sonido, que vayan y consulten. Muy bien, ahora sí vamos a la tercera parada de nuestra marcha por los distintos roles de el audio en videojuegos que es el trabajo en diálogos o en voiceover. Como dijimos, lo primero que pensamos cuando pensamos en las voces de nuestro juego es justamente en las personas que le van a dar vida a nuestros personajes. Hay muchos juegos que serían completamente distintos si no tuvieran voces, si solamente tuvieran, por ejemplo, texto para los diálogos. Algunos ejemplos que se me ocurren ahora son Portal 2, por ejemplo. Para mí la voz de GLaDOS es una cosa entrañable y fantástica que mejora la experiencia en niveles súper insospechados. Y después hay juegos como Firewatch que entraman y entretejen relaciones entre personajes solo en base a conversaciones. Personajes a quienes ni siquiera les vemos el rostro, pero les conocemos la voz. Y eso, para nosotros seres humanos, es algo sumamente importante. Así que al pensar en diálogos, las primeras personas en las que pensamos son nuestros talentos vocales, es decir, nuestras actrices y nuestros actores de voz. ¿Qué son quienes? Nos brindan la magia de todas sus condiciones y aptitudes actorales y vocales, todo este entrenamiento interpretativo y técnico, y encarnan a los personajes de nuestro videojuego. Estas personas, más allá de, por supuesto, valerse de su experiencia, van a trabajar en base a lo que nosotros les digamos que tienen que hacer. Es decir, en base al material de referencia y a directivas provistas por el equipo de VoiceOver. Especialmente por una persona que es quien dirige el departamento de VoiceOver, ¿sí? El director o directora de Veo es quien supervisa de punta a punta el desarrollo de las voces para nuestro juego. Esto se puede dividir en un montonazo de subtareas. Empezando por contactar a personas, actrices y actores potencialmente interesadas en participar en nuestro proyecto. Hacer audiciones, que es súper importante. No dejen de hacer audiciones y van a trabajar con actores y actrices. Una vez seleccionadas las personas que van a dar voz a nuestros personajes, el director de Veo es la persona que va a armar toda la documentación que estas personas necesitan para hacer su trabajo. Y además es quien va a armar el espacio para grabar, coordinar a la persona que va a estar del otro lado controlando que la grabación se estuve bien. Es decir, la persona que va a estar en la consola y en la computadora mientras estemos con el actor o la actriz en el gabinete grabando. Y quien va a agendar esa sesión y asegurarse de que todas las personas que trabajan en esa sesión tengan todo lo que necesitan para poder realizar su trabajo. Estas personas trabajan con editores multipistas porque, de nuevo, todo lo que se graba es grabado a un editor multipista, en un editor multipista, ¿sí? Es el entorno básico de trabajo con audio. Así que es por eso que está mencionado en todos los roles. Van a trabajar con software de reducción de ruido para detalles como quizás bajar la sibilancia, que es esto de algún fragmentito de una grabación, o para quizás recortar algún ruidito involuntario que puede provenir de la boca de nuestro actor o actriz, o quizás de una virome que se cae al suelo, este tipo de ruiditos que pueden ser muy fácilmente eliminados gracias a software de restauración o reducción de ruido. Van a usar docs o alguna otra herramienta que les permita armar documentación porque es súper importante. Piensen que muchos de los juegos que tienen diálogos tienen muchos personajes, ¿sí? Entonces, al cabo de un tiempo, tener un montón de actores y actrices que hicieran un montón de tomas, requiere que haya una documentación. Y a su vez, requiere que se tengan planillas de registro de todas las líneas de diálogo que fueron grabadas, cuáles son las tomas que se quedan y cuáles son las que no se quedan, y una agenda. Tener una agenda para cualquier persona que dirija un departamento o subdepartamento es fundamental. ¿Por qué? Porque, como dije recién, estas personas trabajan con muchas otras personas y eso conlleva mucha responsabilidad. Es importante respetar el tiempo de las otras personas. Así que, agenda es fundamental. Bien. Mi recurso para estas personas que se quieren dedicar al PO es enseñarles un poquito cómo se arma una ficha de personaje, que es la pieza de documentación básica que se entrega a un actor o actriz que va a interpretar un rol. Estas fichas pueden, por supuesto, tener alguna otra cosa que yo no mencioné acá o pueden no tener alguna de las cosas que yo mencione, pero estas son un poco las guías básicas. Después ustedes verán en base a el proyecto en el que se trabaja. Bien. Lo primero es el nombre de nuestro personaje o el nombre y apellido, y de tener apellido. Lo segundo es un retrato. No subestimen la importancia de esto porque, en muchos casos, es la pieza de información más útil para nuestro actor o actriz. ¿Sí? Allí pueden ver uno de un personaje de un videojuego en el que yo estoy trabajando ahora. Un rango de edad. Esta es información que va a ser útil tanto para la persona haciendo la voz de nuestro personaje como para nosotros a la hora de hacer un casting o a la hora de determinar si tal persona puede o no hacer la voz de este personaje. Si tenemos que hacer la voz de alguien que tiene 5 años, probablemente una persona de 70 tenga problemas para interpretar ese rol, a menos que, por alguna extraña razón, pero respetable, querramos tener este tipo de disonancia etaria. Bien. En España necesitamos una descripción. Esto puede estar compuesto por palabras clave. No es necesario que la descripción sea escrita en prosa, que sea un párrafo largo, para nada. Pero es fundamental que tenga muchos adjetivos. Y cuanto más específicos sean esos objetivos, mejor. Es decir, si en vez de decir que mi personaje es linda y buena, pueden decir que es intrépida, aventurera, y que no le teme a nada excepto a las hormigas. Eso probablemente dé una idea mucho mejor. ¿Sí? Después, referencias es algo que viene muy bien. Pueden ser personajes de otros videojuegos, así como personajes de otros medios. Pueden ser incluso personas reales. Quizá quiero que mi voz, perdón, que mi personaje suene como tal periodista o como tal cantante. ¿Sí? Todo esto es válido. Lo importante es estar con el oído atento a voces que se parezcan a las de nuestro personaje. Después, cantidad de líneas. Esto es una aproximación. No es necesario que pongan un número en ese campo, pero está bueno aclarar si nuestro personaje tiene un contenido bajo, moderado o alto de líneas de diálogo. Y después, por último, esto es súper importante, ejemplos de líneas de diálogo que sean representativas y que estén en contexto. ¿Qué quiere decir? Líneas representativas son líneas que, de algún modo, reflejen bien, que condensen la personalidad de nuestro personaje. Si nuestro personaje tiene algún diálogo en el que dice, hola, buen día, ¿todo bien? Quizás está bien, está bueno ver cómo va a sonar nuestro personaje en ese tipo de conversaciones, pero si tenemos un personaje que se entusiasma mucho por todo y que está así como súper remanija todo el tiempo, entonces quizás sería mejor usar una oración o una serie de oraciones que sean de los puntos climáticos en la historia. Es decir, cuando nuestro personaje va a estar extra exaltado por lo que va a pasar. Porque eso nos va a dar una idea mucho más adecuada de si el actor o actriz puede, en efecto, dar al personaje la intensidad que ese personaje necesita. Y el que estén en contexto significa que tengan, por ejemplo, no sé, una breve descripción al estilo guión, quizás alguna vez hayan escrito un guión en la escuela secundaria o algo así, de, no sé, estás en este espacio, en esta situación, sintiéndote así, y que tenga alguna línea de diálogo de otro personaje con quien nuestro personaje está interactuando desde posible. Estas líneas de voz en general también se graban, se dicen durante la sesión de grabación y de no haber una tercera persona que pueda cumplir ese rol, el director o directora de voiceover va a ser quien, además de estar prestando atención a la performance del actor o actriz, va a grabar estas otras líneas de diálogo para un poco dar pie a la interpretación. Lo más valioso de una ficha de personaje es que toda esta información súper nutritiva de cómo es cada personaje está condensada en una página. Eso lo hace súper fácil de digerir y súper fácil de tener a mano para consultar. Ahora, vamos a seguir hablando del departamento de veo, pero antes voy a tomar un poco de agua. Permiso. Bien. Como decía, el departamento de veo no se termina allí, sino que hay un tercer rol, que es el de voice designer. Podríamos describir a esta persona como asistente del director o directora de veo, pero lo cierto es que tiene una serie de tareas que le son muy específicas. La primera es la de realizar algún tipo de post-proceso digital a las grabaciones. Esto, en general, con fines creativos. Es decir, si tengo un personaje que es un robot o un personaje que es una marciana o algo por el estilo, un personaje que por alguna razón tiene una voz que está fuera de este mundo y que no queremos que suene humana, eso, el transformarla en una voz no humana, es tarea del voice designer. Otra herramienta, perdón, otra tarea del voice designer es armar herramientas para que el equipo de Cuba pueda hacer su trabajo y testear que todas las voces y diálogos estén funcionando apropiadamente. Es decir, que va probablemente a armar fichas con cosas que estas personas de Cuba tienen que detectar si están bien o mal, hacer una descripción de cómo sería un funcionamiento correcto, etcétera, etcétera. Y lo último y súper fundamental que va a hacer un voice designer es actuar como puente entre el departamento de VO, departamento al que pertenece, y el departamento de implementación de audio. Y aquí acabo de mencionar una palabra súper importante que es la palabra implementación. Esta es una palabra requete clave porque estamos hablando de sonidos que tienen que integrarse a un software que es nuestro videojuego, que es interactivo. Entonces, más allá de que, como dijimos antes, nuestros videojuegos tengan en líneas generales música, efectos de sonido y diálogos, todo esto tiene que estar a su vez integrado en el juego. Y eso es lo que se llama implementación. Aquí podemos ver todos los roles que ya marcamos, sumado a un nuevo casillero, que es el de implementación, que va a tener dos roles. El primer rol a mencionar es el del technical sound designer. Esta persona es realmente fundamental y muy específica del trabajo en videojuegos, porque todos los roles que mencionamos antes, si se quiere, también pertenecen a otras industrias como la industria del cine. Pero el technical sound designer es la persona que actúa como fuente entre todos nuestros assets, todos los sonidos que tenemos y la programación de nuestro juego. Es la persona que va a hacer que todo esto que tantas personas trabajaron tanto por producir, se luzca realmente mucho en el momento en que una persona juega nuestro juego, ¿sí? Es la persona que dispone todo este sonido en nuestra experiencia interactiva. Los technical sound designers trabajan con middleware, que es otra palabra clave del desarrollo de videojuegos. Middleware es una herramienta, una pieza de software que actúa permitiéndonos establecer la estructura lógica de nuestros sonidos. Nos permite decir, orquestar, cómo se van a comportar nuestra música, nuestros efectos de sonido y nuestros diálogos, ¿sí? Es decir que es una herramienta que, si bien no todos los juegos emplean, es cada vez más utilizada porque cada vez se toma más conciencia de su utilidad y que realmente facilita la tarea de disponer nuestros sonidos, nuestra música y nuestros diálogos en el juego. Algunos de los middlewares más utilizados son Wise, Fmod y Fabric, pero hay más y de hecho algunas empresas tienen middlewares de producción propia y de uso privado, ¿sí? Yo trabajo principalmente con Fmod, pero Wise es sumamente utilizado también. Nunca utilicé Fabric, pero bueno, los tres son de los más habituales en la industria. Y las personas que se dedican a el technical sound design también trabajan con el motor de programación que sea que se esté empleando para el desarrollo de su juego, ¿sí? En muchos casos, si ustedes trabajan como technical sound designers, van a tener que ser flexibles y, como decía recién, trabajar con distintos middlewares y con distintos engines, ¿sí? Es algo que va a pasar. No siempre van a trabajar con un único equipo que usa las mismas herramientas. Entonces, está bueno adquirir los conceptos cuando vayan a aprender el uso de alguna de estas herramientas, ¿sí? Si van a trabajar estableciendo lógica, la lógica funciona siempre igual. No importa el software que esté utilizando para establecerlo. Bien. El siguiente rol, el segundo y último rol en la implementación, es el de la programación de audio. Es un rol del que no se habla mucho, pero que es sumamente importante y que cuando está presente realmente hace que la experiencia sonora de nuestro juego esté niveles por encima de lo que podría estar sin esa persona. Estos individuos que saben de programación y de audio son una especie de criatura mágica, como decía recién, son programadores y programadoras que tienen profundo conocimiento también de cuestiones de manejo de audio. No es sencillamente que les gusta el sonido, que les gusta la música. Conocen realmente las bases de funcionamiento de este material y saben cómo conducirse con audio, es decir, con sonido que ya está en el medio digital. Los audio programmers trabajan con, en general, el lenguaje C++. Eso es lo que yo he visto más comúnmente. Pero también usan otros lenguajes como C Sharp y como Python. Alguna cosa que pueden hacer para empezar a introducirse en el mundo de la programación del audio es experimentar con herramientas de programación visual. Esto es, quizás hayan visto alguna vez, como si tuvieran una especie de canvas donde pueden poner cajitas que tienen operaciones lógicas y ustedes las pueden conectar. Entonces, de esa forma, arman operaciones de un modo que es mucho más intuitivo que si tuviesen que aprender la sintaxis propia de un lenguaje. Entonces, para empezar a hacer esto que decía yo recién, de entender las operaciones lógicas básicas y ponerse cancheres en usarlas, está buenísimo esto de lenguaje de programación visual. Algunos que se usan muchísimo para hacer cosas de audio son Pure Data, que es libre, o MaxMSP, que no es libre. Y después, usan las APIs de los middlewares en caso de emplear FMOD, WISE o Fabric. Las APIs de esos middlewares son necesarias para vincular esos softwares con el motor de programación, que es el lugar donde los programadores y las programadoras de audio van a pasar la mayor parte de su tiempo. Continuamos, entonces. Aquí una muy larga lista de recursos útiles para personas interesadas en esto de la lógica y de la programación de audio. Mi primer sugerencia es que realmente lean la documentación oficial. Y esto en realidad es válido para todas las personas. Si van a trabajar con algún sintetizador o con algún plugin o con algún instrumento virtual que no conocen y hay documentación oficial, está buenísimo leerla. Van a aprender cuando hagan eso. Pero, bueno, volviendo a estos recursos para la implementación, leer la documentación del middleware y leer la documentación del motor de programación que estén usando es súper recomendado. Es la forma en la que yo aprendí mucho de todo lo que sé al día de hoy. Después, las dos compañías, FMOD y Audio Kinetic, que es la compañía que hace WISE, tienen excelentísimos recursos para aprender dentro de sus páginas web. Si van a esas páginas web, van a ver que hay una pestañita que dice Learn. Y allí tienen videos, tutoriales, algunas entrevistas, un montón de cosas. De hecho, WISE lanzó hace muy poquito también un canal de Twitch en el que hay entrevistas a personas que han hecho el sonido para juegos muy diversos. Yo hace poco vi una entrevista al diseñador de sonido que trabajó en Gris. Y es súper interesante porque pueden allí ver cómo fue el proceso de ideación de toda esta lógica y cómo es después la puesta en acción. Cómo están, de hecho, establecidas esas leyes de lógica y cómo está articulado todo ese funcionamiento. Después, The Audio Programmer es una página web, es un blog, es una comunidad en Discord, es un canal de YouTube, es un montón de cosas. Y están todas buenísimas. Y, de hecho, la persona que coordina todo eso y que crea todo ese contenido es Guy Sonberg, que escribió un libro que allí está mencionado, ¿sí? Es el Game Audio Programming, Principles and Practices, que recomiendo mucho y que, si les gusta, tiene una segunda parte que pueden ir y leer. Así que, si lo disfrutan y aprenden mucho, ya tienen por dónde seguir. Y, por último, quería mencionar algunas cosas que pueden ver en YouTube. Lo primero es toda una playlist que es como una especie de curso de C++ que está en el canal de The Chair, ¿no? Después, el canal Scott Game Sounds es un canal específico sobre implementación. La mayor parte del contenido está destinado a la interacción entre FMODs y Unity. Pero Scott, que es la persona que crea estos videos, también hizo algunas series de relaciones con WISE y con Unreal. Y, bueno, todas las combinaciones posibles. Unreal con FMOD, WISE con Unity, etcétera, etcétera. Así que, recomiendo mucho, especialmente para personas que quieran dedicarse al Technical Sound Design. Y ahora sí, lo último de lo último en recursos para implementación. Hay una saga de videos, una especie de playlist, que se llama así, C++ Real Time Audio Programming with Vela. Vela es uno de estos lenguajes de programación visual y esa serie de videos son unos, como, es un proceso documental del trabajo de programación en tiempo real con esa herramienta que lanzó la Universidad de Londres como recurso libre para la comunidad. Y que, por ahí está bueno, si quieren empezar a ver cómo se trabaja en esos lenguajes de programación visual. Está bueno siempre ver gente trabajando. Eso, no importa a lo que se dediquen, es súper útil ver el proceso. Ver cómo una persona que ya tiene sus años de experiencia aborda una cierta tarea. Bueno, acá, un plus para personas que se dediquen a la programación de audio es que pueden dedicarse a crear herramientas que después les sirvan a diseñadores y diseñadoras de sonido y a compositores y compositoras. Es decir, pueden crear ecualizadores, pueden crear sintetizadores, pueden crear medidores. Este que ven aquí es un ejemplo que a mí me gusta mencionar, que es el medidor de loudness que se llama Julian y es una herramienta súper profesional de muy buena calidad que nació de un concurso de, un concurso para programadores de audio de armado de herramientas. Como si fuera una especie de game jam, pero en vez de ser de crear juegos, era de crear herramientas para el trabajo con audio. Y, bueno, esta persona ganó el concurso, tuvo el primer premio y después empezó a pensar que quizás esto es rentable también, ¿no? Y, bueno, terminó perfeccionando su producción, esta herramienta, este medidor de loudness. Y al día de hoy eso se comercializa, mucha gente lo usa, es súper recomendable. Y, de hecho, si van a trabajar haciendo mastering, recomiendo este software. Y, bueno, tiene dos licencias. Una licencia es gratuita, así que pueden descargar esa. Y si tienen ganas de apoyar el proyecto, pueden comprarla. Piensen que si ustedes se dedican a la programación de audio, también pueden hacer esto de crear herramientas o instrumentos para uso propio o con una cierta perspectiva de rentabilidad. Bien, ahora, antes de mostrar la grilla como quedó después de todo este largo recorrido por las diversas facetas en la audio y en videojuegos, pensé que iba a ser divertido compararlo con aquello con lo que empezamos, que es esta súper escueta tabla. Sobre todo comparándola con esta, que es la tabla que resulta de todo nuestro pasaje por las diversas áreas, por todo lo que suena en un videojuego y por cómo hacer que esos sonidos efectivamente pasen a estar dentro de la experiencia interactiva. Ahora bien, es importante saber que todos estos roles suelen estar coordinados por una persona que dirige el departamento de audio. Esta persona tiene cierta experiencia profesional en cada una de estas disciplinas que mencioné, además de cualidades necesarias para dirigir un equipo, por ejemplo, empatía y aptitudes para hablar con personas, todo eso es muy importante. Definitivamente tiene una agenda y, bueno, lo más importante que hace, además de estar al tanto del proceso y las necesidades de cada una de las personas del equipo, es comunicarse con el productor o productora del proyecto en sí, ¿sí? Es la persona que vincula a todo el departamento de audio con el resto de los departamentos del juego. Esto no quiere decir que las personas no se comuniquen en otros niveles, pero bueno, a nivel estructura de estudio, esto es lo que sucede. Hay una persona que dirige a todo el departamento. Ahora, todo esto es muy glamoroso, son un montón de personas, cada una es especialista en lo que hace y está buenísimo, pero quizás ustedes me digan, mi estudio no se vea así. De hecho, ya soy súper afortunada de estar ahí, pero la verdad es que tengo las manos llenas, tengo que hacer absolutamente todo el audio y entonces mi departamento de audio, más que verse así, se ve un poco así. Y soy una mujer orquesta tratando de tocar todo al mismo tiempo. Eso, si trabajan en el ámbito indie, va a suceder y está bien que suceda, está buenísimo si pueden de repente aunar fuerzas con alguien, pero no se exasperen. Hay un montón de tareas para realizar en audio para videojuegos y me parece que si quieren ponerse todos esos sombreros, porque además les interesa y son curiosas y les gusta explorar y aprender cosas nuevas, realmente está fantástico. Yo apoyo a que hagan esto, a que investiguen, disfruten, aprendan, pero lo que les voy a recomendar de todo corazón es que si van a ponerse todos los sombreros, lo hagan uno a la vez, ¿sí? Primero, para aprender con tranquilidad, no traten de llevar todos los platos juntos al mismo tiempo. Y segundo, porque van a trabajar con mucha más tranquilidad y también con más eficiencia, si se quiere, si son conscientes del rol que van a desempeñar en este momento y si pueden quizás hacerse una lista de cuáles son las responsabilidades de este rol, ir una por una cuidadosamente y una vez que hayan completado esa tarea o al menos una vez que la hayan completado por el día o por la semana, recién ahí dejar de hacer eso, ponerse un nuevo sombrero, ¿sí? Pero no todos al mismo tiempo porque se van a enloquecer. Ahora, palabras finales, recomendaciones para quien sea, no importa la disciplina del audio a la que se dediquen, escuchen muchísima música, jueguen todo lo que puedan jugar y siempre que jueguen un juego, escuchen música o vean una película, háganlo haciendo una escucha activa, ¿sí? Presten muchísima atención. Piensen que ver cómo una persona resolvió un problema análogo al problema que tenemos que resolver nosotras es algo que va a hacer que se sientan con inspiración, va a darles ideas, ¿sí? Va a hacer que aprendan muchísimo, así que mantenga la atención, ¿sí? Escucha activa. Y, bueno, también es súper fundamental que jueguen mucho al juego que están desarrollando. Si ustedes se mantienen en contacto con el proyecto, van a tener una percepción mucho más adecuada de cuál es la experiencia sonora que le están brindando al usuario y, sobre todo, si se mantienen en contacto con el trabajo de todas las áreas, van a realmente aportar a esta visión colectiva, ¿sí? Bueno, espero que esto les haya sido informativo y espero que ahora sientan que tienen más herramientas para estimar la dimensión de sus proyectos a futuro. Y, bueno, tienen allí mis datos de contacto, así que, por favor, escríbanme ante cualquier consulta, duda, lo que sea. Y, bueno, estaré súper contenta de responder, incluso si hay dudas ahora, también. Gracias. Bien, vamos a esperar un poquito por el delay del streaming, a ver si alguien tira alguna preguntilla. Buenísima la charla. Me dieron mucho. Espero que haya sido informativa. Sí, sí, o sea, la cantidad de roles que hay en audio es impresionante. Sí, sí, sí. Es que hay un montón de actividades que prácticamente no mencionábamos nunca y que están ahí. Y a veces las hacemos sin darnos cuenta y está buenísimo tomar conciencia de, ahora estoy siendo persona que edita audio. Entonces, bueno, me voy a concentrar en esto, ¿sí? Como ir de a poco, con calma. Bueno, acá todo el mundo está poniendo muchos corazones y muchos aplausos. A ver, acá en incógnito, me fascina la creación de músicas y sonidos para videojuegos, pero no sé nada de nada. ¿Cómo hago gráficos? ¿Cómo hago gráficos? Perdón. Me ha tocado generar FX para prototipos y me siento muy culpable. No, por favor, no. Una cosa que le digo siempre a las personas, sobre todo cuando le pido a personas de mis equipos que escuchen lo que hice y que me den feedback, es que realmente todas las personas que estamos aquí viviendo, llevamos muchísimos años escuchando música y muchísimos años escuchando cosas que tienen efectos de sonido y sobre todo la vida en sí, ¿no? Todo tiene sonidos y tenemos realmente un entrenamiento súper exhaustivo. Hay pocas cosas a las que hayamos estado expuestos más que a sonido, ¿sí? Así que, por favor, todo el mundo puede sentirse con mucho derecho de opinar y sobre todo de empezar a crear sonidos y música y diálogos. Entonces, de verdad, no hay ninguna razón por la de sentirse culpable. Ninguna, ninguna. Genial. Bueno, después siguió la frase. Bueno, sí, se sentía culpable por la pésima calidad y decía, bueno, creo que medio lo contestaste. ¿Qué consejo podés darme para mejorar, aunque sea un poco, al crear placeholders? Creo que, bueno, por un lado, las herramientas que mencioné, eso que dije de los efectos de sonido, deje de ser, ahí hay efectos de sonido que ya tienen muy alta calidad y por ahí esa es una muy buena fuente de donde tomar excelentes placeholders. Entonces, ahí tu trabajo va a ser un poco el criterio estético para seleccionar esos placeholders, pero ya vas a tener material de súper alta calidad de donde escoger. Entonces, quizás eso resuelve un poquito. Bueno, parece que no habría más preguntas. Ok. Así que, bueno, muchísimas gracias, Adascaz. Gracias de nuevo a todas las personas que escucharon esto y a Women in Games Argentina, porque estos ciclos de charlas son realmente maravillosos. Así que yo encantadísima de haber sido convocada a participar.